Adiós a los de que se quedan y a los de que se van también He hecho muchas cosas en esta vida, he hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura, todo eso acumula mucho trabajo, ¿no? Queremos una tierra que ponga libertad En Aragón hay tres cosas que no cambian de chaqueta Puño el Francisco de Goya y la voz de la bordeta Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar Eso es lo que les jode a ustedes, a la mierda, joder ¿Pero tú no sabías de su existencia? No, no, yo de su existencia no sabía para nada Es un diario muy sincero, muy intimista Pero claro, el diario va más allá Y en este preciso instante con todo el torrente de recuerdos en mi memoria Creo sinceramente que soy feliz, gracias a todos Llega a las salas de cine, concretamente aquí en Barcelona, a la Sala Boliche un documental que rinde homenaje a uno de esos personajes que son pequeñas gotas que son casi anecdóticas en la historia de un país como es España donde todo el mundo tiene opiniones contrastadas y diferentes sobre unos y otros Y resulta que hay personas que en su día, a través de la música, de la política, de la filosofía destacan, como era José Antonio Labordetta y que han conseguido casi unánimemente, podríamos decir, el respeto y el cariño de todos Por eso era necesario hacerle un documental, creo yo y sobre todo que estuviera implicado quien mejor le conoce, que es su familia Tenemos aquí a dos representantes que son los directores, codirectores de este documental que rinde homenaje a Labordetta y que es su hija Paula, muchísimas gracias Y Gaeth Kaurresti, que también has querido unirte con tu experiencia a este proyecto que como digo es para rendir homenaje a una persona que a través de la música de sus apariciones en televisión, de sus apariciones también en política consiguió algo muy difícil que es el respeto y el cariño, yo digo que casi de todos Sí, efectivamente, Labordetta es un personaje querido, no solamente en Aragón con el que se identifica claramente, sino en toda España y es cierto, yo cuando comentábamos que estábamos haciendo un documental sobre Labordetta la gente sonríe, como, ay que bien, yo quiero verlo, porque era una persona que tenía algo poco valorado en nuestros días, que es la bonomía una buena persona, un hombre bueno ante todo, y eso ha calado y un ejemplo también de honestidad, por su paso en la política bueno, su paso no, que toda la vida estuvo implicado en política Yo creo, Paula, que si tu padre ahora viese cómo se mueve la política y cómo se tratan unos a otros, alucinaría, fliparía y a lo mejor daría incluso un golpe en la mesa, diciendo señores, por favor, ¿no? No sé lo que diría ahora mismo, yo creo que en este mundo ya de Instagram que estamos hablando de Facebook, de tantas cosas no sé lo que el hombre, a lo mejor ya se iba a San Juan de la Peña otra vez a leer otra vez el Ulises de Joy no lo sé, no sé lo que le diría seguramente les mandaría la mierda más de una vez más de una vez se lo merecen bastante porque era un hombre con mucho carácter, a pesar de que también tenía ese punto afable y conciliador pero también tenía una fuerte personalidad Tenía personalidad, por supuesto lo que yo creo que tenía eran unos principios muy fuertes más que personalidad o genio lo que yo creo que tenía eran principios y esos principios no los vendía no se movía La Boreta siempre La Boreta era la Boreta siempre en cada momento de su vida y en sus principios esos sí que eran inamovibles Incluso en familia también Sí, incluso en familia como padre era un amor pero era La Boreta quiero decir no cambiaba La Boreta era La Boreta con la familia La Boreta era La Boreta con los amigos y La Boreta era La Boreta cuando se subía a un escenario y cantaba el canto de la libertad él no se movía con lo cual yo creo que más que carácter era un hombre de grandes principios Y ahora volvemos afortunadamente creo yo a valorar a ese tipo de personas por eso este homenaje llega en un muy buen momento en el que ciertos valores parece que intentan recuperarse como es el de la honestidad el de ser buena persona el de tener principios y valores Sí, yo creo que es un documental que llega en un buen momento también después de una pandemia que lo hemos pasado mal que yo creo que ha habido una revolución de cabezas muy importante donde vamos a encontrar a una persona que es lo que decimos que es un hombre sin más y siendo un hombre sin más fue un hombre extraordinario fue un hombre que desde joven se dio cuenta de que hacía falta una lucha una lucha y además una lucha no individual sino una lucha común por unos ideales por la libertad por la democracia y luego por muchas otras cosas por la lucha del territorio y él hizo desde su pequeña aportación él hizo que la lucha fuera global poco a poco yo siempre digo que la borreta era como un poco el Facebook de hoy en día iba por los pueblos y uniendo a la gente ante una lucha que él pensaba que había que realizar y al final al principio lo hacía a través de la canción de la poesía y luego al final pues consiguió ir al Congreso pero seguía con esa misma lucha que la gente fue una lucha global y que la gente se juntara con esa manera cercana de ser él conseguía llegar muy bien a la gente de hecho por ejemplo el país en la mochila porque tuvo tanto éxito porque existían programas ya de viajes y sin embargo él llegaba muy directamente a la gente o sea la gente se encontraba le escuchaba y se lo creían ese poder de conectar eso tenía un poder de conexión maravilloso bueno y cómo nace la creación de este documental el decir venga vamos a recoger recuerdos personales familiares opiniones de unos y otros esa biografía extensa y montamos un documental en el que hay que explicar muchas cosas bueno pues este maravilloso viaje empieza pues en unos días muy tristes que es cuando la boreta fallece y ponen su féretro en la aljafería para que todo aquel que quisiera despedirse de él lo pudiera hacer y pasan 50.000 personas por su féretro nada más y nada menos nosotros sabíamos que iba a pasar gente pero no tanta y con tanto dolor y con tanto amor y de repente ahí empieza surge la semilla de esto no hay que dejarlo caer aparece la fundación José Antonio Labordeta y después pensamos en hacer la película más tarde separándonos más del dolor de la enfermedad y ahí es cuando nos damos cuenta que queremos ser sinceros que no queremos hacer un documental solamente del personaje sino de la persona para conocer la parte más íntima de esa persona cómo esa persona llega a hacer el canto la libertad yo a mi familia le digo oye hay que hacerlo pero hay que ser sinceros mi madre dice que desde luego que sí que si no no se hace es la primera que dice que si no no se hace y en ese momento es cuando vamos a buscar a Gaisca y le pedimos por favor que lo produzca y que lo codirija porque a mí evidentemente me hacía falta otra visión para que este documental quedara tan redondo como ha quedado claro porque tú al estar implicada en el grupo familiar que eso es un montón de mujeres entre hijos esposa nietas que os lanzáis todas a rendir pero claro quizá a lo mejor darías un punto excesivamente personal ¿no? y familiar hacía falta ese contrapunto al revés al revés yo creo que ellas tenían mucho pudor a que pareciera que están hablando de ellas y que el protagonista era su padre o su marido ¿no? y éramos Juan Moya y yo el montador los que les decíamos no, no, no que también aparte de contar la vida de José Antonio Labordeta es muy importante contar el viaje que hacéis vosotros años después de su muerte de sentir su pérdida de redescubrir su lado frágil y es un viaje que la película es todo lo que has dicho antes pero también es un viaje de recuerdo de la familia sobre la ausencia ¿no? de hecho hablando con Juana de Grandes con su madre ella humildemente dijo oye a mí un documental que me gustó mucho es el desencanto y de alguna forma salvando las distancias afortunadamente la familia Labordeta no está tan destructurada como la Panero pero tiene un poco de eso de recuerdo de la ausencia del hombre ¿no? y del mito ¿no? y en toda esta aventura de montar este documental aparece un diario ¿no? contarme esa historia porque eso es anecdótico y me parece que es como la guinda de un pastel bueno es maravilloso el diario sabíamos que existía pero no lo habíamos leído bueno no miento sabía que existía mi madre nosotros no sabíamos ni que existía y cuando empezamos el proceso de documentar la película mi madre se vuelve a leer pues todo el archivo que tenemos en la fundación y vuelve a aparecer en sus manos ese diario y ahí tiene la valentía de leérselo y no solamente tiene la valentía de leérselo sino de darnoslo a conocer de enseñarnoslo y es cuando Gaisca y yo proponemos que ese diario no solamente aparezca sino que sea un protagonista más o un coprotagonista más que cuente la historia pero como dice Gaisca que no es tanto diario no es un diario que dice me levanto a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde a las 8 de la mañana y me tomo un café no, no son pensamientos sentimientos y además son brutales a veces dejo de cantar no vuelvo a escribir nunca más cosas rotundas que le rondaban son muy duras como mi mujer y mi hija son las que me atan en la vida era alguien depresivo lo reconocía inseguro de lo que estaba haciendo como todos los creadores no sabe si lo que hace gusta o no se merece la pena y además está contado digo yo en tiempo presente porque él sí había escrito o escribió posteriormente a ese diario tres libros de memorias que es algo insólito nadie escribe tres libros a lo largo de su vida de memoria pero la memoria siempre es una recreación de tu vida pasada el diario es lo que cómo te sentías ese día cuando sacaste un disco y te lo quita la censura cuando te casas cuando se disuelve el partido político que te ha costado tanto crear y se une con el PSOE entonces todo ese sentimiento cómo se sentía José Antonio Labordeta lo vimos en presente a través de sus palabras qué responsabilidad también para tu madre y qué valentía el decir esto es algo tan personal y tan íntimo me atrevo a compartirlo sí yo creo que fue valiente yo creo que lo estudió y lo trabajó mucho de hecho todos hicimos un estudio y un pensamiento de que hacíamos pensamos que había que sacarlo porque es que realmente es la manera mejor de conocer al hombre y cuando conoces al hombre con esas inseguridades que tenía entiendes cómo llega a hacer el canto a la libertad por ejemplo porque le están él te cuenta cómo le están persiguiendo ¿por qué me persiguen si yo no he hecho nada si soy un profesor y un padre de familia entonces ahí es cuando entiendes por qué de repente la borreta escribe el canto de la libertad que se levanta un día y dice el canto de la libertad no hay una historia hay una intrahistoria que es ese diario y para conocer a la borreta de verdad hay que entender a la persona y esa voz en off va a sonar en ese documental que es un poco la banda sonora por así decirlo ¿verdad? bueno y la música la música está muy presente es cierto que hay cuarenta y tantas canciones y toda la narrativa incluso juega juega dramatúrgicamente el inicio es la despedida con la albada el final es regresaré a la casa a la casa de mi padre abrir las ventanas entonces el canto de libertad juega en ese momento de los 70 cuando él lo compone para hablar de cómo era el mundo ¿no? Vietnam Chile pues la lucha social entonces la música también te va llevando por la vida de él yo creo que es un documental me da la sensación de que todos en casa unos y otros los más mayores a los más jóvenes todos los podemos sentir de una manera u otra identificados los más jóvenes porque vemos una manera de pensar y una manera de ser muy del siglo XX quiero pensar yo ¿verdad? los tiempos han cambiado y ciertos valores se han ido perdiendo pero todos tenemos en casa aquel abuelo aquella persona mayor que te habla de otra manera que te hace pensar y te hace reflexionar de ciertos temas en los que parece ahora que con tanto Instagram y tanto Facebook no nos detenemos ¿no? son aquellas voces de los mayores que conservan todavía ciertas enseñanzas que son necesarias que sigan sonando a veces nos preguntan ¿por qué ahora 12 años? sí da igual da igual cuando lo presentes hubiera presentado a los 10 años de su fallecimiento a los 12 o a los 20 está siempre vigente era un hombre que se adelantó en sus ideas se adelantó en el tiempo porque él hablaba de la ecología hablaba en los años 60 cuando nadie hablaba entonces todo lo que cuenta todo lo que dice todo lo que canta está vigente entonces por eso la gente mayor se siente absolutamente reconocida porque lo ha vivido pero la gente joven cuando lo lee también porque ahora mismo se está luchando por la libertad se está luchando por la ecología se está luchando por esa España vaciada que dicen ahora que él lleva luchando toda su vida para que haya un tren bueno a Teruel para que la gente no se vaya con lo cual realmente la Boreta está muy vigente en todas las generaciones en pasadas y en las de ahora la gente más joven yo lo he dicho de las voces es muy bonito efectivamente cuando montamos que fácil era montar la voz de la experiencia su madre Juana Grandes pero el Fernando Clemente Santiago Marraco Sánchez Inisterra porque tienen esa sabiduría y inteligencia de la madurez y de cómo reflexionan sobre las cosas y era como que cortaban las frases y quedaban sujeto verbo predicado y una idea muy clara y es cierto a veces a los mayores los amortizamos demasiado pronto cuando tienen un saber que en esta película está condensada de hecho hay un homenaje a una generación en el caso de Aragón que fueron los que trajeron la autonomía a Aragón o el estatuto de autonomía los que inventaron el Aragón moderno como Eloy Fernández Clemente Bueno yo quiero que me hagáis ya para acabar no sé que seleccionéis un momento del documental que a vosotros especialmente pues os haya pensáis ostras este momento me pone todavía la piel de gallina o sabemos que a la familia nos gusta especialmente o los fans el final es muy bonito es que el final es muy bonito yo que tengo varios que no puedo contar porque si lo cuento realmente como dice Jaiska tenemos spoiler del final que es fantástico no lo explicamos pero sabemos que hay un final especial hay dos finales hay varias cosas muy bonitas en la película porque es que yo creo que no te quedarías con uno pero el principio te deja sentado en la silla la despedida la despedida es toda la dureza de la muerte y el final que es otra despedida eso es pero luego en el centro hay momentos pequeños momentos pequeños matices que son muy bonitos muy divertidos muy hermosos que yo creo que la gente además como dice Jaiska dice no hay que verla una vez hay que verla tres porque hay mucha profundidad o sea en la primera a lo mejor te pierdes cosas que en la segunda en la tercera las descubres si por ejemplo en la mitad de la película como lo que sería y cuando la gente puede sentir empezar a aburrirse explicamos todo el tema del canto a libertad y vamos viendo como esa canción progresa a lo largo de los años como empieza cantándola en un pequeño pueblo y como termina joven y termina cantándolo ante auditorios multitudinarios ya mayor y como siempre ha sido una canción de lucha como explica él entonces yo creo que ese momento que son los tres minutos en el que suena la canción nos costó mucho y yo creo que estamos muy contentos la canción que es muy importante el canto a la libertad la canción a lo mejor más importante de mi padre o más conocida y ahora llega el momento es lo que más nos costó creo que fueron dos semanas que yo salí y decía voy a terminar del canto a la libertad odiándolo porque claro le queríamos dar la importancia que tenía y en el tiempo además que la boreta lo empezó a cantar como dices tú joven en sitios pequeñitos y como se va haciendo mayor él la canción y los sitios donde las canta y se va haciendo mayor también el grupo de fans y seguidores que se sienten identificados porque han pasado los años yo me imagino que sigues recibiendo comentarios de vez en cuando cariño es increíble las redes sociales en cuanto la he conocido la he visto he dicho recuerdo que entrevisté a tu padre la fundación es impresionante este programa tuvo la ocasión de entrevistar hace años al señor Labordeta y recuerdo me queda un gran recuerdo también de haber conocido una persona especial las redes sociales son impresionantes lo que pone están todo el día dando cariño no va a caber la gente que ya nos tengo a ver la película estamos hablando que interactúan 60.000 personas con la publicación es una barbaridad que nos hace ser muy esperanzados y además hemos apostado por la gente la primera idea era haber llegado el 2010 con la película terminada pero en la pandemia con limitaciones de aforo que la gente no iba al cine no era el momento de estrenarla además que no la habíamos terminado porque dimos muchas más vueltas pero ahora nos vino bien la pandemia nos vino bien nos vino bien en ese sentido pero ahora yo creo que apostamos porque la gente de hecho termina la película tiene varios finales pero el final es casi un karaoke con el canto de libertad o sea es una película que hay que verla hasta el final el rodillo lo van a ver porque van a estar cantando el canto de libertad o sea como una especie de comunión también en el cine que eso te lo pierdes si estás tú solo en casa bueno pues ya lo sabéis aquí en barcelona en los cines boliche me imagino que a través de internet podemos encontrar otros cines en la web en la página web en la baroneta.es va a estar todos los cines en los que va a estar pero aquí en barcelona lo tenemos en boliches aquí en la diagonal que es donde estamos haciendo precisamente la entrevista muchísimas gracias felicidades y gracias por este regalo yo creo que mensajes como el que envía este documental esta película son necesarios en un mundo tan loco como el que estamos viviendo ahora que haya personas que tengan esa lucidez y que nos pongan un poco en el sitio es necesario para gente joven y para los mayores claro que sí gracias muchísimas gracias el camino en un mismo trazado uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad también será posible que esa hermosa mañana y tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver pero habrá que portarla para que pueda ser habrá un día en que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad habrá un día en que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad esa canción es una canción de lucha es una canción de lucha y yo muchas veces cuando la canto la canto en homenaje a aquellas gentes que están luchando en la memoria de ellos que han luchado por la libertad toda la vida y que al final pues los ha llevado por delante la canto en homenaje la canto en homenaje Gracias.